Villos para distraerte Estar tan podrido que los cuervos tengan asco de comerte El alter ego es el mejor lugar para esconderte Después del primer shot, mil no son suficientes Dealer de pensamientos La inseguridad opaco el brillo de tu talento El mundo es injusto todo el tiempo Unos hacen mierda, otros arte con excremento Soy tímido, pero no dócil Fluyendo en la pista como Valentino Rossi Tomando pastas hasta morirme de sobredosis Drinking all night, ignorando la cirrosis No eres extravagante, solo extravago Otro personaje extra que se ha extraviado Soy el extraterrestre que han extraditado Alguien que no se ha ido, jamás será extrañado Coños que parecen una alcancía La tarjeta del paz se la pasan todos los días Me lanzaría dentro de esa lencería Y hago que no veas más, Virgen Amaría Como se vienen en tu cara, me vienen las ideas El hombre bondadoso es el que más pelea Los tiempos de Dios son perfectos Pero la religión dejó el reloj en región europea Muchos maricones, pocos morricones estos días En el rapper es un califa, Luis o mía Juego con versos como John Bonham, con batería No esperen que este soldado en el combate ría Solo por moda, ahora hacen beef Yo solo quiero guerra con esas enormes dits Dejo mi marca, pa' eso nací Como Hans Landa en la frente, es vasticana ¿Crees que sé lo dura y penosa que ha sido tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Quién eres? Porque he leído Oliver Twist Un libro basta para definirte Personalmente, eso me importa una mierda Porque, ¿sabes qué? No puedo aprender nada de ti Ni leer nada de ti en un maldito libro Pero si quieres hablar de ti ¿De quién eres? Estaré fascinado Pero no quieres hacerlo, tienes miedo Te aterrorizo decir lo que sientes Una masa en la lista de promesas Incumplidas Me nace quererte Tú abordas enseguida El desespero de hacer lo que la mente inconsciente diga Después de un suicidio fallido No ves igual la vida Si hay enfermedad es porque hubo estrés Nadie titulado pero y todo mundo es juez Invirtiendo en skin pero no en self care Programado pa' responder como estás con un bien La falta de amor crea la búsqueda de placer Estar con mil prostitutas pensando en una mujer Reconocer que no te puedes conocer Todo siempre está pero no siempre sabemos ver Compasé que no todos se pueden complacer No apunto a vivir un siglo pero si a mi cien Al parecer pesa querer desaparecer Si no hay amor propio no hay nada que se pueda hacer Cuando no hay deseo siempre habrá excusa Ella era cortante como katana de un yakuza Era más peligroso mirarla a ella que a medusa Pasar de la montaña a la ruleta rusa Más Peter Parker que Spiderman estos días Sé lo que sabes por si no lo sabías Hipnotizado como serpiente sin luz con flautas Si voy al cielo es volviéndome astronauta Consciente de ser inconsciente La vida pierde sentido si durara para siempre Hay personas que no se merecen lo lindo que tú sientes El amor es un mal recurso si no sabes cómo se invierte Luchando muerto como el mío Sid Pensar no es lo mismo que sentir En ocasiones arriesgo mi vida a propósito Para poder recuperar mis ganas de vivir Gracias por ver el video